¡Atrévete! Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don Miguel Ángel o con doña Josefa Sí, yo soy Josefa Ah, muy buenos días Vamos a ver, le llamo de la compañía de seguros Sí Me han pasado un informe referente, bueno, pues a un pequeño incidente que han tenido ustedes, ¿no? Sí Pero aquí hay una cosa que no entiendo y es por lo que yo la llamo Vamos a ver, nosotros hemos hecho lo que es todo lo que es la limpieza del incidente más luego, ustedes piden una compensación económica por pintar, ¿no? Sí, bueno, era juntado a pintar los extractores de la campana que salieron quemados y la asalté Que fue con la que lo prendí yo fuego, sí Ya, 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 ya Es que esto no se lo voy a poder aceptar, ¿eh? ¿No? No, esto no, porque ya me parece un poco abusivo por parte de ustedes en el aspecto, me refiero nosotros le hemos mandado una empresa de limpieza le vamos a hacer, digamos, esa compensación de arreglarle las cosas que tiene usted rota pero también mandarle 280 euros por pintar nosotros creemos que esto ya es un poco excesivo, ¿eh? Porque para eso pagamos un seguro Ya, pero cuidado, cuidado señora, porque ya vuelven ustedes todos a las mismas circunstancias de siempre Los seguros tienen ustedes que leerse siempre las instrucciones del contrato que ustedes firman Lo que no podemos hacer, y le vuelvo a repetir la palabra que he dicho antes que es el abuso masivo que ustedes como clientes utilizan con las compañías a nosotros nos sale muchas veces más caro que ustedes nos llamen para cualquier tipo de queja porque es que ustedes están aprovechando a ver dónde pueden meternos el palo, perdóneme Perdone que le diga, pero me parece increíble que me esté usted diciendo a mí que es que, abuso, que es que, vamos, que esto que lo otro, vamos es que estoy alucinando, estoy alucinando y además de incolores No, no, pero no hace falta que alucine usted tanto Simplemente señora, lo que ocurre es que a ustedes normalmente y discúlpeme como perito general que tenga que decírselo pero se les ve muchísimo a ustedes cuando quieren robar y engañar Bien, me está diciendo que estoy robando y engañando Me parece perfecto, creo que la conversación aquí ha terminado No, no, perdóneme, perdóneme un segundo No sea usted encima susceptible Vale, o sea, estoy robando, estoy engañando, estoy abusando y estoy susceptible Pero señora, ¿cómo me puede usted mandar una factura de 280 euros de compensación? Mire usted, yo me he dicho muchas veces que le estoy robando, que le estoy engañando, que no tengo vergüenza Pero ¿dónde tendrá usted, señora, perdóneme, ¿dónde tendrá usted la cabeza para dejarse una sartén de aceite que estuvo usted a punto de provocar un incendio? Para ver si cobraba usted una liquidación del seguro Aposta Mire usted, me caso en esta semana, no tengo ganas de seguir discutiendo porque ya tengo bastantes nervios ¿Se casa usted? No creo, usted no se casa Usted es imposible que tenga novio, imposible No, está para grabarlo, de verdad, señor Me entero en el YouTube, alucinado Pues mire usted, quizás probablemente sea usted el que no tenga pareja porque no hay quien lo gante Y ahora muy buena Le paso con mi director general que está escuchando Le paso con mi director general ¿Sí? ¡Pepa! Mira que soy una compañera suya, un momentito Ah, pásame con Pepa, cariño, pensaba que eras Pepa ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? Esa manda a la compañera a coger el teléfono ¿Oiga? ¡Pepa, cariño! Que te está gastando tu hermana Marilou una broma telefónica desde aquí, desde Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalmo ¿Cómo estás, bonita? Encantada, bueno, ahora mismo me está temblando el pulso Le voy a maquillar la uña a una clienta que va a llegar hasta el codo Bueno Bueno, Pepa, cariño, que sepa que te estamos gastando una broma del programa de parte de tu hermana Y que felicidades por tu boda la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias Un besote muy grande, Marilou Un besote a las dos hermanas Y gracias A ti, bonita Chao, bonita Mira lo que te dice tu hermana, Marilou ¿Qué dices? Te vas a ver en la boda Te vas a ver con la fecha de regalito, guapa Chao, 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 chao En Cadena Dial, Atrévete Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Chao, chao, chao Pet like ANDER